¡Rafa, Rafa! ¡Gol, gol, 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 gol! Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos para presentarles el programa diferente a todos. El programa que va de lunes a viernes de 12 del día 3 de la tarde en Todelar 910 en el AM en la ciudad de Nadellín, la voz del Río Grande. Son tres horas de puro debate, de pura candela y todas las transmisiones de fútbol con Nacional y Medellín desde el Atanasio Girardot en la voz del Río Grande en 910 en la AM. Y también pueden sintonizar todas las transmisiones en www.rafagol.com, nuestra emisora virtual en cualquier rincón del mundo. Los domingos en vivo en directo por Teleantioquia TV en grande. Bueno, la jornada del fútbol colombiano inició para los equipos antioqueños la tarde anterior, Nacional, en condición de visitante, derrotó al Cúcuta Deportivo, tres goles por uno. Se encontró nacionalmente con el fútbol y con los goles, porque no hacía, no marcaba tantos goles, tres goles como él. El día anterior, Medellín hoy dio buena cuenta del Envigado, 4-1, parece que Medellín hubiera pasado el trapo al equipo de Envigado. La verdad es que es un marcador exagerado, supremamente largo, porque el Envigado hoy fue un hueso duro de Robert, como siempre. El partido Medellín, Envigado Nacional, en vivo son partidos complicados. Hoy el Envigado hizo mucho, pero a la final el Medellín se reencontró también con los goles y lo derrotó 4-1. El Río Negro juega mañana aquí arriba, en el oriente antioqueño, frente al Bubu Caramanca. Pero vamos a hablar de lo que aconteció en el Atanasio, lo que aconteció hoy. Colombia esta semana jugó partido amistoso, la nueva selección Colombia, ganándole a Japón 1-0. Y desde luego con las nuevas figuras que van a reemplazar a muchos que ya prácticamente van a decirle adiós a la selección. Hoy la selección en Perú cayó derrotada, esta fue la sub-17, cayó 2 goles por uno con Argentina. De esto vamos a hablar en algún momento, acá en el Superdebate. El Superdebate lo presentamos a esta hora y los invitamos para que llamen a nuestras líneas telefónicas. Porque en las líneas telefónicas usted llama y puede participar. Acá están los premios que van a estar entregando en el día de hoy. La línea 232-4604 y 01-8051-15. No olviden marcar, 232-4604, 01-8051-15. Con Full Chrome tenemos, mire, todos estos premios son para los hinchas de Nacional de Medellín. Tenemos premios, usted llama y se gana una camiseta de esas, una gorra de esas, un balón de... Todos los premios que usted ve exhibidos ahí, se los vamos a entregar a los televidentes esta noche. Hoy, monitoreando el chat e interactuando con todos los invernados. Y tiene la pregunta Rafa Golpecán, en grande le presentamos a Don Elky Lavo. Buenas noches, Don Elky. Hola, Don Rafagol, muy buenas noches. El saludo muy cordial para ustedes, para mis compañeros de la mesa, televidentes, internautas, mis respetos, el saludo muy cordial. Al mejor gol de Colombia, un feliz día del locutor. Hoy se celebra el día del locutor. Y tenemos los mejores aquí con el gran equipo de Rafagol Hinares, a Don Rafagol, a Don Yaqui Posada, a Don Andrés Charrua, nuestro amigo Andrés Cuello Núñez, el charrúa, también el narrador de fútbol, locutor. Y claro, a un gran amigo, el gitanillo del sabor. Felicitaciones y todos los locutores de Todelare, en Antioquia, en Colombia. Y los demás locutores, feliz día para todos ustedes. Está de moda la gorra de los hinchas de corazón. Es una locura al fin de los partidos, cuando entrevisto a la gente y el hincha pide esa gorra oficial que tenemos para todos ustedes. La pregunta de Pensando en Grande con Rafagol. Nacional y Medellín, ¿en qué año fueron los últimos títulos del verde y del rojo en el fútbol profesional colombiano? ¿Cuáles fueron esos años? Muy reciente. Ganó Nacional y muy reciente también ganó Independiente Medellín el título del fútbol profesional colombiano. Es la pregunta de Pensando en Grande con Rafagol. Del equipo deportivo Independiente Medellín hubo mucha efectividad, mientras Envigado tuvo más tiempo el balón, Medellín tuvo los goles. Cuatro de ellos y de los cuatro goles, los tres delanteros marcaron gol. Algo importante para el equipo rojo de Antioquia. Marcó diferencia y un muchachito que ingresó en el segundo tiempo de Verbalencia. Envigado, una excelente cantera, pero sabe que me parece le faltan dos o tres jugadores de experiencia porque anímicamente el equipo se vino abajo cuando le anota el segundo gol Medellín y ahí le faltaron jugadores de categoría que pudieran superar ese difícil momento. Al final ganó Medellín cuatro goles por uno. De Atlético Nacional, por primera vez en el campeonato, marca tres goles. Llevaba cinco partidos consecutivos empatando. Pero como Nacional venía jugando tan bien, se le iba a dar la victoria en cualquier momento y se le dio el día sábado ante el equipo Cúcuta Deportivo. Bien por Cepelini, aquí que decían que no marcaba diferencia, que era uno más. Lleva dos partidos consecutivos, siendo figura del equipo Atlético Nacional. Bien por el equipo verdolaga de un rafagol y soñamos con la posibilidad que los históricos de Antioquia para Colombia Nacional y Medellín puedan llegar a los ocho del fútbol colombiano finalmente porque ya vamos para la segunda parte del campeonato o el segundo 50%, que es de la fecha 11 a la fecha número 20. Este es el día para ustedes, el del superdebate. Gracias, Don Elkin Lavoe. Y ahora sí, nosotros vamos al debate, a la polémica. El debate lo presentamos a nombre del Hotel Dan Carton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton. Es un hotel cinco estrellas. Amabilidad y actividad. La vida es un lujo, definitivamente en el Hotel Dan Carton, Medellín. Y también, Viva Air, eres de los que va y vuelve a Bogotá el mismo día. Viva Air valora tu agenda y tu bolsillo. Vuelos a tiempo desde 65 mil pesos por trayecto. Reserva ya en vivaair.com. Aplica términos y condiciones. Ay, y por supuesto estamos con Global Sport, líder en mercadeo deportivo. La comercialización de los partidos de fútbol con las vallas electrónicas en los diferentes estadios del país es con Global Sport. Activación de marca, patrocinios, megaeventos, derechos de televisión, publicidad. Sí, señor. En las vallas electrónicas de los partidos de fútbol, contáctenos. 444-6529. 444-6529. Si usted quiere salir ahí en la publicidad electrónica en las vallas en los partidos de fútbol. Bueno, ahora sí, vamos al debate, vamos a la polémica. Ayer Nacional ganó y era lo importante ganar y marcando a Godwin porque hacía rato no marcaba tres goles. En la mesa de la polémica del debate le damos la bienvenida a esta hora al hombre que no tiene pelos en la lengua, va siempre de frente con la verdad y no se le arruga, ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son tres moscas. Hoy estaba enfermito del estómago, pero aquí está, colocándole el pecho a la brisa. Señor González, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, señor director, buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad. Muchachas y muchachos tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Me sumo a ese saludo que Don Elkin Lavó presenta a los compañeros locutores en su día, que es el de hoy. A los locutores de nuestro grupo encabezados por el director, con Cuello, con Jackie, también los compañeros locutores como Jorge Eliezer Torres, como Jairito Garzón, como Jorge Eliezer Campuzano, como Uveimar Muñoz. Uveimar entró a los medios de comunicación como un extraordinario locutor. Bueno, eso es una historia que lo he contado varias veces. Le faltó a nuestro amigo Munera Isma. ¡Ay, hombre! Luis Fernando Munera Isma, en el paisita, sí señor. Qué mal amigo soy. Carlos Alberto Bermúdez. Ay, a Bermúdez también. Son amigos. En fin, gente buena, gente que divierte el oído de los oyentes permanentemente. Atlético Nacional ayer. La gran figura de Nacional ayer no es Vladimir, ni es Barcos. Es el señor Autori. Porque Autori, después de ese primer tiempo, infame que hace Nacional. Infame que hace Nacional. Perdí 1-0, ¿no? Perdí a 1-0 el primer tiempo. Autori como que les recordó quiénes eran. Qué camisa estaban defendiendo. Y no le dio miedo arriesgar con los niños. Y mandó a la cancha Pereíta. Mandó a la cancha Palacio. Mandó a la cancha Blanco. Y acabó goleando 3-1. Yo creo que el gran mérito de ayer de este partido lo tiene el señor Autori. Ahora, como se ganó, se jugó bien. Pero no puede repetir Nacional. A pesar de haber ganado, es infame primer tiempo frente a un equipo Cúcuta Deportivo que venía a isque de líder, agrandado. Y ojalá, la Di Mayor, actuando en derecho, sancione la Plaza de Cúcuta. Porque, qué pena me da, el comportamiento de ayer de la afición cucuteña fue infame contra Atlético Nacional. Agresiones antes del partido y agresiones en el partido. Que eso no se vaya a quedar. Ay, no, que yo no sé qué. Ojalá tomen conciencia de este problema que se registró ayer en la Plaza Motilona. Ayer se acordaron que eran los motilones y le avanzaban flechas con una furia. Que realmente uno quedaba impresionado. Aquí, aquí adelante, a sobre las dos por menos cosas, le han metido tres y cuatro flechas. Vamos a ver con qué salen ahora en la sanción a la ciudad de Cúcuta. Cúcuta, buen segundo tiempo de Nacional, suficiente para marcar la frontera, la diferencia que hay con el Cúcuta Deportivo. Porque entre Nacional y Cúcuta hay una frontera de muchos años. Y cuatro goles. De muchas tradiciones. De cuatro goles. De cuatro goles. Y el cuarto lo tuvo Vladimir, que iba a ser el gol del año. Se sacó a todo el Cúcuta, enfrenta al arquero. Pero ya se le iba a tocar y el arquero alcanza a intuir y se la quita prácticamente de los guayos, restando a Vladimir Hernández la opción de ese gol. Y aunque no lo crean, vi el partido del Medellín. Aunque no lo crean, sí me senté a ver. Pero no fuiste al estadio. No, no fui al estadio. Tiene problemas de salud. Tiene televisión en el canal. Pero, a pesar de todo, vi el partido del Medellín. Simple y llanamente, ¿qué pasó en ese juego? Que el equipo de Río Negro... ¿Cómo es? De Río Negro. Que el equipo de Envigado. ¿Qué partido viste, mamita querida? Mató al Tigre y le dio miedo del cuero. Y Medellín hizo lo que hace un equipo superior al otro. A ver, hombre, ¿vos qué tenés? Mostrame, pues, a ver, tenés a pelota, a ver qué vas a hacer. Y como no hacía nada, Envigado, por nada, Medellín llegó y tome, y lo acabó goleando. Eso hacen los equipos prácticos, que no se ponen con aspavientas, no se ponen ni que vamos a tocar. No, toma, a ver, pues, tené pues la bolita. ¿Qué es lo que tenés? A ver, mostrá lo que tenés. ¿Y qué tienen, Envigado? Muy buenos jovencitos, pero todavía demasiado imberbes. Ojalá lleguen a los octavos de final, porque aquí hay un grupo de muchachos con hambre de triunfo. Bueno, usted que tiene jamás nombre. Tengo un regalo que le voy a hacer a los hinchas de Nacional. Miren, ¿qué será esto? Cójame la cámara, si bien puesta. Miren, ¿qué será esto? Para jugar billar, señor González. Vea, vea, vea. Para jugar billar, billar full, como es de buen hombre, nunca pude aprender. A los hinchas de Nacional, billaristas, aquí les tengo su ocho regalo. Bueno, entre los que amenazan, a no ver mi experiencia. Vea, así es, señores, vea. Tómele, y esa bola va ahí y golpea. Es sensacional. Bueno, señor González. Pero el Tabaco Pérez, hombre, el Tabaco Pérez, el mejor billarista que ha tenido nuestro país. Bueno, en la mesa de la polémica del debate, le damos la bienvenida a Gustavo Osorio. O sea, hoy ganó, se quejó, se quejó, y al final, mire, ¿sabe quién fue la figura del primer tiempo en el Atanasio Viral 2? David González. David González. Claro. Ustedes imaginen todo lo que llegó en Vigado. David González fue la figura, por lo digo que el marcador fue largo. Pero, ese es el fútbol. Y el señor estaba... Ahí es que está bravo, porque ganaron cuatro. Y el señor estaba que cerniaba. Don Gustavo Osorio, bienvenido al debate. Y usted también va a regalar el guante, ¿o no? Claro, a nombre de Mister Villar, tradición desde 1960, ¿verdad? Este es de color rojo. Porque si me atengo a lo de González, que tumbó tres dedos para coger el taco. No, 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 eso se coge. El taco normalmente se coge así, papito. Bueno, a ver. No disimule. Bueno. Ahí ya ven. ¿Este es de los dos dedos? Así. Ah, bueno, perfecto. Listo, listo, bueno. Ahí vamos aprendiendo. El taco se... Esto es como pegar el balón de fútbol. Si le puedes meter un puntazo y haces el gol, válido. Si yo con el taco hago así y hago las carambolas, ¿qué problema es? No, tumbándose tres dedos. Oígame, mire, Medellín hoy pasó trabajos. Pasó, la pasó complicada, difícil. La tarde no estuvo buena del todo para Independiente Medellín hasta el minuto 20 del segundo tiempo. Primer tiempo, Medellín. Hace un gol a los dos minutos. Pero después le da campo y pelota a Envigado. Y Envigado es un equipo tocador que sabe llegar. Y ese equipo hizo ver mal a Independiente Medellín hasta el punto que sale figura David González en los primeros 45 minutos. Segundo tiempo. Ah, como Envigado empató, empató casi para terminar el primer tiempo. Uno espera que en el segundo tiempo, con el revulsivo, con la charla técnica, salga Medellín. Si no arrollar mínimo a hacerle un gol de entrada en el segundo tiempo al equipo de Envigado. No. En el segundo tiempo, Medellín le da todo al Envigado. Y era una herradura. Una herradura. Yo decía, este partido nunca había visto yo a un Medellín metido atrás. Pero no solamente metido, sino que es que Envigado lo metió. Y para acabar de ajustar el técnico ayuda porque saca al único jugador que podría frotar la lámpara para tocar la pelota y dar juego al señor Arboleda. Y mete a un volante mixto que no es propiamente armador como Balbuena. A pesar de que a Balbuena... No le tocó. A pesar de que a Balbuena... Y es hijo suyo. A pesar de que a Balbuena... Y es hijo suyo. Bueno, yo llevo 10 minutos, Rafa, esperando al señor y usted ya me está cortando. Entonces, siga usted. Porque si no puedo siquiera hilar dos frases... No, es que se va disgustando un hombre. Señor habló, habló y habló y habló de Nacional de Medellín que no lo vio. Y yo he dicho dos frases. Y ya me está cortando. Entonces, eso me disgusta a mí. Eso me disgusta a mí. Tengo que expresarlo. Que termine... Que termine... Entonces, mire... No, porque yo si algo tengo yo, Rafa, es poder de síntesis. Pero a mí no me gusta que me corte. Pero pocas dos de los demostrar. Entonces, voy a rematar. Voy a rematar. Mire. Medellín la estaba pasando mal hasta el minuto 20. Pero a Envigado no le llegaba para gol a Independiente Medellín. Muéstrame las jugadas de gol del segundo tiempo. Como sí las tuvo Envigado como seis ocasiones de gol en el primer tiempo. Pero en el segundo tiempo, el técnico se equivoca cuando saca a Arboleda y mete a Balbuena. Pero después corrige cuando mete a Eber Valencia. Esa culebrita destrozó la defensa del equipo de Envigado. Y a Cristian Arrieta lo volvió un colador. Y ahí estuvo el desequilibrio del partido. Porque de ahí en adelante cuando la pelota la tomó Eber Valencia. Eber Valencia estuvo en dos goles. Estuvo en dos goles. Y después hubo un penal. Y soy claro. El penal para mí no es demasiado evidente. No falta sino que la comisión ahora diga que el señor simuló la falta, Castro. No falta sino eso. Porque nosotros somos muy de mala últimamente. Mire. Le aplazamos partido a Junior. Le aplazamos partido a Nacional. Le adelantamos un partido a Cúcuta. Y ese adelanto del partido de Cúcuta hace que no pueda jugar Ricardo. Nosotros somos unas bellezas. Unas bellezas definitivamente para hacer las cosas. Pero bueno. Esta semana no puede jugar Ricardo. El día jueves en partido adelantado frente al Cúcuta Deportivo. Al menos puede reaparecer ojalá el próximo domingo. Frente al equipo de Millonarios en Bogotá. Bueno. Seguimos saludando por acá en la mesa de la polémica del debate. Le damos la bienvenida. A don Augusto Veloza, el cirujano del comentario. Colombia. Hay que madrugar el martes a las 5 de la madrugada. Le enseño el taquito. No. Y usted con ese guante qué. El guante azul no solamente es para los hinchas de Millonarios en todo el país. Sino para toda la gente que le encanta el color más lindo que es el azul. Para jugar Villar Pulo, Villar, etcétera, etcétera. Hay varias maneras de tomar el taco. Perfecto. Bueno, Rafa. Mister Villar, precisamente. Bueno, mire. Varias cosas. La selección colombiana. Resulta que va a ser la selección colombiana un microciclo. Ha hablado hoy el presidente de la Fiscalía Colombiana de Fútbol de dos días. ¿Y sabe a quién van a llamar? Jugadores de Colombia que están en la liga colombiana. Atención, van a llamar a Víctor Cantillo, John Duque de Millonarios, a André Ricaurte de Medellín. Será convocado a la selección colombiana de fútbol. Lo mismo que Daniel Bocanegra de Atlético Nacional, me parece muy justo en ese microciclo de la selección colombiana porque Queiroz los quiere tener de cerca en esos dos días. También estará Ricardo Márquez del Unión Magdalena. Buenas de Semana Santa, jueves y viernes santos. Y Alexis Zapata, Alexis Zapata. ¿Para cuándo más? Alexis Zapata del conjunto del... A ver, explícale. No me toquen a Bocanegra. Déjenlo ahí. No, pero son dos días de microciclo. Son dos días de microciclo. Son una payasada. Fue muy bueno que el señor Queiroz empiece a conocer lo que tiene. Perfecto. Una de las cosas que me gustó del partido frente a Japón fue que por fin inició con tres jugadores locales de acá que están en el campeonato doméstico. Sí, señor. Siempre son del exterior. Camilo Vargas del Cali, Eli Belton de Nacional y Machado de Nacional. Con ellos tres arrancó y terminó con el Guayú. Luis Díaz del Junior, cuatro jugadores en la cancha con ellos del fútbol local terminó. Y eso me gustó, al menos que tenga en cuenta a la gente que está. Por eso el llamado a Ricaurte, el llamado a Bocanegra. Lo único que espero es que ahora en ese llamado a Ricaurte no se pierda otro partido. No, no, no. No, no se va a perder. Lo van a llamar a los jugadores y no se va a perder. Lo llaman en dos días claves que no vaya a perderse en estar con sus equipos respectivos. Del Medellín, 26 fechas de invicto en el estadio Atanasio Girardot. Me parece un buen récord, al menos en el tema estadístico. El primer tiempo, estoy de acuerdo con los compañeros, mejor el envigado. Muy desconocido Medellín. Siete opciones de gole creó el envigado contra cinco el primer tiempo. Siete contra cinco, de las cuales cuatro espectaculares tapadas del arquero David González. En el segundo tiempo, seis opciones de Medellín. Una solamente, una sola llegada en el segundo tiempo del envigado. O sea que, once opciones de Medellín en total, contra ocho del envigado. Total de diecinueve opciones. Fue un partido agradable. Bueno en opciones, rico en opciones de gol para portería y portería. Y nosotros pedíamos desde la cabina de Rafa Gol la entrada de Ever Valencia. A los diez minutos se producía esta acción. Solitamos que sacaran al técnico, al que sacaran. Escuchó la orden. Sí, 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 sí. Mira que yo pedía la salida de Erazo y la entrada de Ever Valencia. Y se produjo y Rafa es consciente, sabe que fue así real a los diez minutos. Pedía a Mateo López. Bueno, pasemos a lo de Nacional. Pasemos a lo de Nacional. Tres cosas hechas particulares. ¿Cómo cogen la pedrada del bus de Atlético Nacional llegando al estadio allá de Cúcuta? No puede ser y tiene que ser sancionada, de acuerdo a González, la plaza de Cúcuta. Segundo, la lesión de Boca Negra. Mañana se va a conocer el veredicto de cuánto tiene que invasiva. ¿Cuál es la incapacidad para Boca Negra? Una baja grandísima del capitán que lo estaba haciendo muy bien en el conjunto verdó la que. Y tercero, hombre, el debate entre los dos técnicos. Entonces resulta que terminó el partido y a Octuri va a saludar al técnico Sebastián Méndez. Sebastián Méndez da la espalda y se va para otro lado. Entonces dice el técnico de Nacional, pero ¿qué falta de...? ¿Cortencio? ¿Cortencio, hombre? De sencillez, de nobleza. ¿Por qué no me da la mano? Entonces le faltó la nobleza que tuvieron mis jugadores para poder darle la vuelta al marcador, dijo Octuri. Y Sebastián Méndez, el argentino, dice hoy, sinceramente no lo vi, estaba pensando en otras cosas, pido disculpas, señor Octuri. Usted ha sido un ganador realmente, ganador internacional y le pido disculpas. Así pues me parece muy ético y muy transparente lo que ha dicho también el técnico argentino para defenderse del pequeño ataque que hace en las redes el técnico atlético nacional, mi señor Rafael. Bueno, muy bien. En la mesa de la polémica seguimos aquí, analizando lo que fue el juego de Nacional Medellín. Juan Diego Arroyave, bienvenido. Muy buenas noches, don Rafa Gómez, un saludo especial para usted, para todos los televidentes y un abrazo especial para todos los locutores en Colombia, en su día. A los locutores compañeros, a nuestro director, don Rafa Gómez Linares, el Jackie Posada, el Gitano Aguilar, don Andrés Cuello Núñez. Un abrazo especial hoy en este especial día. Bueno, yo tengo un concepto muy especial del partido de ayer, porque es que me parece que Nacional, tan catástrofe en la primera parte, no fue. A mí me parece que Nacional hizo los primeros minutos un buen trabajo. Un equipo que estrelló un balón en el palo de Vladimir Hernández, que estuvo cerca de anotar. Luego tuvo otra acción de Candelo, donde salió la pelota de viada. Y creo que por ahí mostraba Nacional el ímpetu y las ganas que tenía de sacar un resultado en Cúcuta, que era imperioso, necesario, por la condición y la situación que está aprontando el equipo en la tabla. Este partido había que ganarlo, sí, solo sí, porque es que el tema se complicaba en caso de otro empate más o de perder en el peor de los casos. Pero en eso Nacional supo manejar el aspecto, porque es una plaza complicada. Si conocemos Cúcuta sabemos lo difícil que es allí llegar el equipo que fue apedreado, el ambiente hostil que se le creó con los jugadores de Nacional a cobrar tiros de esquina y caían guijarros de la tribuna. O sea, todo se hizo para torpedear el buen funcionamiento de Nacional. Entonces también hay que entender esto de por qué los jugadores, en algunos aspectos, esto nermaba su capacidad, también el tema de la temperatura, la alta temperatura que se vive en esta ciudad. Entonces me parece que en eso lo manejó bien Nacional. El segundo tiempo ya fue otro partido. Ya tuvo Nacional la oportunidad de ser un poquito más por el compromiso, a pesar de que el Cúcuta aprovechó dos falencias defensivas de Nacional. Que esto no se ha hablado del tema del lateral derecho. Carlos Cuesta no es lateral derecho. Y el jugador Mafla, que creo que ya los plazos se están terminando o prácticamente terminan con este jugador. Definitivamente no. Ahí se le dieron las ventajas al Cúcuta y eso lo aprovechó. Cuesta es central, porque lo pone de central. Porque si Boca Negra es lateral, ubique lo de lateral que conoce la posición. Listo, salió Boca Negra lesionado, ingresó Cuesta. Ponen a Andrés Perea, que es volante de primera línea, lo ponen de lateral. Hombre, si entró Halle en Palacios, que conoce la posición, creo que podría ser la solución ahí y hubiera mermado al Cúcuta. Donde el balón hubiera entrado en ese momento, otra historia hubiera tenido este partido. Pero por fortuna, la hegemonía, la jerarquía de nacional, consiguió los tres puntos y ganó en Frank Calid este partido en la ciudad de Cúcuta. Y bien por Medellín, que también necesitaba ganarle al envigado. Se supo manejar y respetar su localía. Bueno, en la mesa del debate de la polémica, saludamos a esta hora, Andrés Cuello Núñez, el charrúa. ¿O ya cuándo celebran el Día del Locutor Hombre? El charrúa en Uruguay. Creo que es por septiembre o por octubre. Agradecer el saludo de todos los compañeros. Feliz día para los colegas aquí en Colombia. Hicieron los deberes, hicieron los deberes, Nacional y Medellín este fin de semana y volvieron a ganar. Creo que esa es la noticia. Empiezo por Nacional. Primer tiempo para el olvido, pero se supo defender. Y en el segundo tiempo hay un gran mérito de Autori. Bien por Autori. Se notó el trabajo del brasileño. Colocó en la cancha a Jai en Palacios y la primera pelota que toca es gol. Eso es importante. Es el mérito del técnico de darle la confianza al número 7 para poder ingresar. También está lo de Vladimir Hernández. La figura de la cancha. No solamente Vladimir se dedicó a atacar, sino que también a defender. Durante buena parte del segundo tiempo, Vladimir sacaba la pelota del área como si fuese un defensa más. Eso significa que físicamente está muy bien, de que está a la altura del nivel de lo que realmente se espera de Vladimir Hernández y que le hizo muy bien la autocrítica. Porque él dijo en las redes sociales de que no estaba conforme con el fútbol que venía desempeñando en Nacional. El golazo de Barcos. Ahí lo tienen al pirata, los que pedían los goles de Barcos. Barcos define muy bien. No es cualquiera que pueda definir ante la salida de un arquero a mano a mano. Muy buen gol. Es un golazo el de Barcos. Es un golazo el de Barcos. Y la habilitación de Vladimir Hernández, la verdad, un lujo en velocidad. Y el tercer gol aparece de Cepelini, que remata el tiro libre, la pelota rebota y le queda solito a Rovira, que lo fusila al arquero. Sé que están tirándome indirectas con el tema de Pablo Cepelini. Y lo voy a decir hasta el 31 de diciembre de este año. O lo voy a decir hasta el año que viene. Ojalá Cepelini siga en ese nivel. Pero en el fútbol uruguayo era del montón. No pasaba nada con él. Nada. Ahora en Nacional. Ahora en Nacional. Es otra cosa. O se olvidan de los partidos que jugó Cepelini, que pasaba desapercibido. Yo no me olvido. Todo lo contrario. Como uruguayo que soy. Me encanta de que triunfen los jugadores uruguayos. Me encanta. Aquí en Colombia o en cualquier parte del mundo. Pero no le puedo mentir a la gente. Cepelini, jugador del montón. Y ahora viene de menos a más. Goleador en Nacional. Pero no es líder. No se equivoquen. Nunca fue líder. Ojalá ahora tenga ese nuevo rol. Pero nunca fue líder Cepelini. Y ojalá siga en ese nivel que viene jugador. Porque es muy parecido a aquel nivel que lo llevó a jugar a la selección sub-20 de Uruguay. Y que a la postra lo llevó a jugar en el calcio italiano. Bien por Nacional que regresa la victoria. Y eso es muy importante. Y lo saca de una posición difícil en la tabla. Medellín. Medellín hizo lo propio hoy. Sufrió el primer tiempo. Gran figura David González. Demuestra que es el arquero de Medellín. Tanto lo criticaron a David González. David González salvó la patria hoy en el primer tiempo. Hay un tiro libre que va al ángulo, señores. Que es una atajada enorme de David González. Que debe estar entre las cinco mejores atajadas de América Latina. No tengan la menor duda. Va contra el palo. Es muy difícil. Y con cancha mojada. En varias oportunidades. Que llegó en Vigado. Lo que remató. David González tiene el mérito de no dejar picar la pelota. Porque si pica se va. Cancha mojada es un jabón. Bien Medellín en el segundo tiempo. Zambrano se equivocó al sacar a Arboleda. Estoy de acuerdo con Gustavo. Pero acierta con el ingreso de Valencia. Porque Valencia le cambió la cara al ataque de Medellín. Contundente Medellín. Ese es el término. Contundente Medellín. Porque en Vigado es un muy buen equipo de fútbol. Pero encontró hoy a la muralla David González. Y rescato de que Nacional hizo tres goles. Y que Medellín hizo cuatro goles. Eso es muy importante para todo lo que se viene. Bueno, muy bien Charrua. Vamos a hacer esta pausa. Y ya estamos con ustedes aquí para seguir en el Superdrape. Permiso. Ya vuelve el Superdebate. Por Teleantioquia. TV en grande. Consejos de Educación Financiera. Número 1. Cuide su dinero. Ahorre nuestra cooperativa Cotrafa. Una entidad sólida y reconocida. Cotrafa.com.co. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Adscrita a Focacop. La Lotería de Medellín es el ente encargado de controlar la legalidad de las apuestas permanentes. Antes de apostar, ten en cuenta. No realices tus apuestas en talonarios manuales. Cómprale a los vendedores identificados y en los puntos de venta autorizados. Apuesta legal por la salud. Lo que yo hago, sabe a tradición. Lo que yo hago, sabe a calidad. Lo que yo hago, sabe a amor. Golanta, sabe más. Sabe a campo. Mijitos, esto sí sabe a mi campo. Qué berraquera. La Universidad de Sabaneta te ofrece programas universitarios con flexibilidad horaria para que seas profesional estudiando en modalidad diurna, nocturna y fin de semana. Unisabaneta te posibilita el ingreso, la permanencia y la graduación en programas de educación superior. Unisabaneta, aquí hay una oportunidad. Matricúlate ya. Las drogas son un vuelo sin regreso. Si consumes, vas a perder el rumbo. Mejor vuela con el arte, el deporte, la tecnología o con tu familia y vive la vida. La Lotería de Medellín es el ente encargado de controlar la legalidad de las apuestas permanentes. Antes de apostar, ten en cuenta. No realices tus apuestas en talonarios manuales. Cómprale a los vendedores identificados y en los puntos de venta autorizados. Apuesta legal por la salud. Los resultados hablan por nosotros. Diseño web, social media, posicionamiento, branding, diseño publicitario. Contáctanos. 302-454-8734. Digitalmanager.co Sigue viendo El Superdebate. Por Teleantioquia. TV en grande. Estamos en El Superdebate. No olvides, trebate de lunes a viernes. Tres horas, doce del día, tres de la tarde. Nueve, diez en el AM Medellín, La Voz del Río Grande. O si no, sintonícenos en www.rafagol.ly en nuestra emisora virtual online. Bueno, hoy, al final del partido, elegimos como la figura del campo al hombre que le cambió la cara a Medellín. Ingresó en la segunda parte, Eber, Valencia. Y así habló, al final del juego, con Don Elkin, La Voz. Ganó, gustó y goleó. Qué buen partido el de Medallo ante el equipo Envigado. Envigado también buen equipo, con muy buenos jugadores juveniles. Y es el mérito para el equipo naranja. Cortesía a Funcron, que tiene los mejores estampados. Le entregaremos estas gorras espectaculares a los hinchas de corazón, los del Medallo. Don Yaqui Posada, ¿te ves bien? Ves, Rafa Gol tiene varias opciones para escucharnos. Claro, rafagol.live. Estamos en Facebook, al aire las 24 horas y de lunes a viernes de 12 a 3 de la tarde. Y ahora, en Teleantioquia, a esta hora, véanos el super debate. Él es Don Yaqui Posada, nuestra voz comercial. Joven, opinión. Es que, hombre, fue un partido más bien difícil. Pero, organizamos con Eber Valencia la situación y pudimos ganar contundentemente. Vea, para que no se moje tanto esa bonita cabellera, le voy a entregar esta gorra de Funcron, cortesía a hinchas de corazón. ¿Qué piensa? Muchas gracias, la voz. Muchas gracias. Bueno, señor, venga para acá. ¿Usted qué piensa del partido? Bueno, no hay que conocer, pues, que fue duro. Los pelados de Migado, excelente. Nos enredaron mucho, mucho. Gracias a Dios, los cambios se nos dieron. El Valencia fue criticado, pero le fue bien hoy. Gracias a Dios, me lavo. Bueno, señor, ¿te parece esa caperucita blanca con él? Eso, lavo, la buena. Opinión del partido. Excelente partido. Hay que felicitar al profe. El cambio de Eber Valencia fue lo mejor. Gracias, Cano, por los 101 goles. Lo queremos. Vea, usted por ser hincha de corazón y por verlo cada ocho días, le entrego esta bonita gorra. ¿Qué le parece? Excelente. Sigan viniendo a apoyar al rojo. Vamos a ganar al Cogutá. ¿Le gustó el partido? Sí, señor. ¿Cómo se llama su novio? Mi esposo. ¿Cómo se llama? Álvaro Alonso Gudelo. ¿Cómo se llama? Álvaro Alonso Gudelo. Álvaro Alonso Gudelo. ¿Qué más Álvaro Alonso Gudelo? Bien, bien, bien la voz. ¿Le gustó el partido? Excelente, excelente. Estuvo un poquito rangueado ahí el mediocampo, pero a la fin el goleador sacó la casa. Vea, para que no le envidie nada a su esposo, usted también va a tener la gorra de Funcron, de los hinchas de corazón. ¿Te ves bonita, te ves pispa? Gracias. A ver, señor, venga, yo lo saludo por acá. ¿Cuál es su opinión? El mejor es Calo. Y tenemos que seguir apoyando a el Medellín porque el poderoso sigue en nuestro corazón. Qué bien, lo felicito. Medalla, ¿usted qué hombre? Bueno, primero que todo, le doy gracias a Dios por la oportunidad de estar con ustedes y felicitarlos en el Día del Locutor, a usted y a todos los locutores. Y comentarte que en el fútbol existen los milagros. Medellín, el primer tiempo, malo a lo que es. Ganamos por 4-1. Qué bien, hombre, Medalla. Muchacho Valencia, hermano. A ver, venga, yo la saludo, señora Bonita. ¿Usted qué hombre? Bien. Ahí bien. Vea cómo me da besito, tan bonita. ¿El partido qué? Muy bien, hacía tiempo que no ganábamos por goleada. Sí, vea, le voy a entregar esta bonita gorra, cortesía, funcrón y los hinchas de corazón. A ver, así como Godín es, como Godín. Mentira, se ve bonita. Que Dios me la bendiga. Gracias. ¿Es cierto que su papá se llamó Omar Pérez? No. Ah, no, no, pero se parece un poquito, vealo. Señor, su hija, lo felicito, se parece a la mamá, la niña. Eh, hermano Rafa, gracias a Dios, mi hija, salió con los ojos azules, hincha del medellín desde que nací. Gracias a mi papá, le doy gracias a mi papá, por este regalo hoy, él no quiso venir. Bueno, ¿y el partido qué? Excelente. Excelente, quedó un bueno. Sí, vea, le va a entregar esta bonita gorra, cortesía, funcrón, porque me dice su papá que usted le está yendo muy bien en el colegio. Sí. ¿Cuál es la materia que más le gusta? Matemáticas. Matemáticas. Dele gracias a Dios, que usted no necesita barbero. Gracias a Dios, Rafa, no necesito el barbero, cada tres días la cuchillita. Sigo saludando a estos hinchas de corazón, los del medallo, ustedes muchachos, hagan así, que ganaron el partido también. Bueno, felicitaciones a los hinchas de corazón. Se nos trastocó el BTR. Pero bueno, los hinchas de corazón, que están contentos porque ganar, ganar... Y jugar bien. No siempre, pero bueno. Y a la lucha. Y hoy 4-1 por goleado. ¿Usted qué dice, Gonzalo? No, ganar y jugar bien, innegablemente. Es el principio del balompié. Hombre, qué bueno que se haya rescatado. Espero que no sea por este partido. ¿Qué? Que siga en ese nivel el Vladimir Hernández, que todos queríamos, el que vimos en el junior, cuando él comenzaba su carrera deportiva. Ojalá siga en este nivel. Y, hombre, qué lamentable que Candelo, que hace un brillante clásico, se caiga después al partido siguiente. Bueno, lo lógico era que después de escuchar los hinchas de corazón, nosotros sacáramos algunas conclusiones de Medellín. Yo pensé que iba a hablar de Ever Valencia, pero habló fue de Vladimir Hernández. Mire, Ever Valencia, ojalá jugar así siempre, porque hay que aprovechar la oportunidad. Él fue muy bueno, en mi acuerdo, en la pretemporada de hace un año. En Miami, cuando jugó, y creo que le hizo gol a Boca Jr. y enfrentó también a River. Pero después, ya cuando jugó por los puntos, el hombre se acomodó aquí. Entró en la zona de confort. Oíste, es el que quiere un balón para él, el que necesita un balón propio. Ese es el mismo ver, Valencia. Él mismo. Ah, güey. El llanero solitario, el llanero solitario. A ver, Augusto Valencia, oígame, le decíamos en la rueda de prensa al técnico que había perdido Medellín el primer tiempo por superioridad numérica. Cinco volantes del Envigado contra tres del Medellín, porque los tres delanteros del Medellín se quedaban arriba sin colaborar en el medio campo. Cuando entra Ever, Valencia entra por ese carril y arrancaba de volante hasta punta izquierda. Muy bien, Medellín. Y felicitaciones a Ever, Augusto Valencia, el llanero solitario. De pronto la gente no entendía por qué jugó Medellín con dos volantes de marca, el caso de Arias y el caso de William Parra. Y era entendible, porque Envigado es un equipo que ataca con muchos hombres en los volantes, jugadores muy rápidos y de mucha individualidad. Y por eso complicaron mucha parte del compromiso. Pero los partidos, los ganan los que hacen los goles. Y eso fue lo que hizo Medellín para ganar el compromiso y salir ahí, ir sumando para acercarse a los ocho. Para mí el mejor fue Germán Ezequiel Cano, no Valencia. Pero hay que reconocer que Valencia ingresó al campo de juego y le cambió totalmente la cara al ataque del equipo rojo. Pero Cano deja dos goles, sigue siendo goleador, está entre los más altos, sigue mostrando que está presente a la hora del gol. Y ni que hablar ese cabezazo ante el toque muy bueno de Castro. Hay que saber definir en el área chica y Cano lo sabe. Inclusive hoy hasta Castro se dio el lujo de tener gol. Bien Medellín que ganó por cuatro goles, pero quiero una mención especial, Rafa. Envigado es un muy buen equipo. Es un muy buen equipo, Envigado. Este Envigado le ganó 4 a 0 a la América de Cali. 4 a 1. Ojo, 4 a 1. Ojo. Es buen equipo, toca bien la pelota y si sigue así, evidente, el resultado fue contundente pero fue mentiroso. Si sigue así, si sigue así, va a clasificar entre los ocho. Pero bien, le van a meter cuatro si sigue así. Listo. Bueno, ahora sí vamos con Ever Augusto Valencia. La figura del partido porque entró, desequilibró, hizo llanero solitario, eran otros partidos. Hoy era el socio de todos aquí, colocando pases de gol. Así habló al final del juego con Don Elkin. La voz. Entró y le cambió la cara positivamente a Medellín en la parte ofensiva. Figura de la cancha, grabados, artísticos, rafagol radio y televisión para Don Ever Valencia. Ganó y gustó y goleó medallo. ¿Cómo me le va? Sí, muy buena tarde. Bueno, afortunadamente hoy se entró y hicieron las cosas bien. El equipo ganó, goleó. Sumó tres puntos, subimos en la tabla y eso era lo que queríamos. ¿Qué le dijo el técnico cuando iba a ingresar? Porque usted de los tres goles en el segundo tiempo tuvo que ver en dos. Sí, sí, afortunadamente entré y se las cosas bien. La indicación del profe siempre es ir hacia adelante, saber tomar buenas decisiones y hoy concretamos eso. ¿Le favoreció que la cancha estuviera mojada por el tema de velocidad o cómo analiza? Sí, sí, la verdad es un jugador liviano, rápido, con buena gambeta y eso fue un arma más para poder hacer las cosas bien. Oiga, pero hay que darle mérito a este Envigado, porque hasta antes del segundo gol de Medellín, Envigado estaba atacando y estaba jugando hasta mejor que Medellín. Sí, sí, Envigado, como lo hablamos en el transcurso de la semana, un equipo joven, con hambre de gloria, jugadores muy livianos, con buen toque y no estaba complicando el partido, pero Medellín supo sobreponerse a eso. ¿Usted tiene hambre de gloria? Claro, claro, la verdad quiero salir por la puerta grande del Medellín. Mi pensado es siempre entregar lo mejor de mí, aunque hay veces que no sean las cosas, pero siempre me trabajo con la mejor disposición. ¿Esos aretes son de oro? No, 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 luego de pronto me casan. Arrancan una oreja y queda llamándose pocillo. Sí, sí, siempre es tratar de andar con cuidado en la calle, pero bueno, contentos por la victoria, esperemos el día jueves seguir así. ¿Y se tiene claro con qué la idea es clasificar de una vez a los ocho? Sí, sí, Medellín, estar en Medellín es una obligación ganar y están los puestos de arriba y poco a poco lo vamos consiguiendo. Vea, le entrego este espectacular trofeo cortesía, grabados, artístico, Rafa Gol Radio y Televisión, ¿dónde lo va a poner? Bueno, ahí en la repisa de mi casa, espero tener mucho más de esos. El beso de la modelo 321, tranquilo, ahí estaba, señor, que Dios lo bendiga. Dale, muchas gracias. Él es Ever Valencia, este es el súper debate con los temas polémicos del día. Es puente, ¿usted se va de puente como iría al mueco? No, ojalá. Tranquila, que va para las ballenitas allá en Girardota. Dale, Rafa Gol. Bueno, muy bien, don Elkin, la voz. Ahí estaba Augusto Valencia, gran partido, bien Medellín. Sí, Ever Valencia. Goleó, gustó, y los hinchas se vuelven a ilusionar. Esta pausa, ya estamos con ustedes. Y la posa a nombre de Mr. Villar, ofrecemos las mejores marcas importadas para Villar y Villar Pool. Mesa San Villar es el champion del mundo de la carambola. También tenemos a Steel Paul, el poder de la reflexión. Prepárate para algo mejor. Simonis es el paño de los campeones. Clemash, velocidad y precisión, las bandas para los entusiastas del Villar de todos los niveles. Longoni, fabricamos en Italia el mejor taco del mundo. Y Amarish, la marca de la verdadera calidad en bolas de Villar. Estamos en la carrera 53-49-47 en el Centro Comercial Changal. Info, Info, 444-3311 y el celular 310-4141-373. Bueno, a esta hora, Full Chrome, soluciones en screen, servicio de corte, estampación, sublimación, vinilo, textil y mucho más. Si buscas desarrollar tu marca, estampar campañas publicitarias o políticas, llámenos, llámenos, llámenos. Full Chrome, 16 años estampando tus ideas. Síganos en Instagram como estampados-full chrome. Hotel Cabo de la Vela, lo hicimos para ustedes. Somos la mejor experiencia en el sector de Laureles. Contamos con 34 habitaciones y excelentes servicios ideales para empresas, turismo, grupos familiares. Nuestro salón social adaptado para eventos especiales con la mejor tecnología. Y estamos con Viva Air, eres de los que va y vuelve a votar el mismo día, como la O. Viva Air, valora tu agenda y tu bolsillo. Vuelos a tiempo desde 65 mil pesos por trayecto. Reza ya en vivaair.com. Aplica términos y condición. Ya vuelve el super debate. Portel y Antioquia, TV en grande. Número 2. Adquiera créditos responsablemente. En Cotrafa encontrará el apoyo que necesita. La Lotería de Medellín es el ente encargado de controlar la legalidad de las apuestas permanentes. Antes de apostar, ten en cuenta. No realices tus apuestas en talonarios manuales. Cómprale a los vendedores identificados y en los puntos de venta autorizados. Apuesta legal por la salud. Ven a la tienda de las 70 y vive toda una tradición paisa y una gastronomía en el corredor turístico de las 70. Info 260-6783. Carrera 70 con circular tercera. ¡Te esperamos! Mijitos, esto sí sabe a mi campo. ¡Qué berraquera! Colanda sabe más, sabe a campo. Colchones EgoPlex. ¡EgoPlex! Colchones ortopédicos, semiortopédicos, clínico, base camas, muebles, colchones en algodón, reparación de colchones y muebles. Visiten nuestra galería. Calle 43, número 6528. Teléfono 260-4021. Celulares 313-666-3999. Y 311-380-2585. Colchones EgoPlex para dormir y descansar bien. Hotel Quimbaya en San Jerónimo. A sólo una hora de Medellín. Un lugar ideal para el descanso, los eventos y el entrenamiento. Hotel Quimbaya, donde lo más importante es usted. La Lotería de Medellín es el ente encargado de controlar la legalidad de las apuestas permanentes. Antes de apostar, ten en cuenta. No realices tus apuestas en talonarios manuales. Cómprale a los vendedores identificados y en los puntos de venta autorizados. Apuesta legal por la salud. Sigue viendo El Superdebate. Por Teleantioquia. TV en Grande. Bueno, proseguimos en El Superdebate. Y ya llegamos. Aquí tenemos la tabla de posiciones, los resultados de la fecha. Y tenemos cuál es el equipo más taquillero del país. Cuál es la plaza más taquillera del fútbol en Colombia. Todos los resultados de la jornada los presentamos con el hombre del termómetro. Carlos Alberto Arbeláez. Buenas noches. Buenas noches, Rafa. Cuál es la plaza más taquillera del fútbol en Colombia. El equipo con más asistencia es América con 134.005 espectadores. Los resultados de la fecha número 11. Pasto 1, Millonario 0, Cúcuta 1, Nacional 3, Alianza Petrolera 1, Cali 0, Tolima 1, Magdalena 0, Medellín 4, Envigado 1. Los otros resultados. Junior 3, Huila 0, América 1, Jaguares 0, Santa Fe 0, Oncecalda 2. Y mañana los partidos Patriotas contra la Equidad. Y el partido Río Negro Águilas enfrentando a Bucaramanga. La tabla quedó así. Primero Junior 23, segundo América 23, tercero Tolima 20, cuarto Millonario 20, quinto Cúcuta 20, sexto Cali 17, séptimo Petrolera con 16, octavo Patriotas 16, noveno para Nacional con 15, puesto 10 para Pasto con 15. La casilla 11 del campeonato. Envigado con 14, puesto 12, Oncecaldas con 14, puesto 13, Medellín con 13. La casilla 14 para Magdalena con 12, puesto 15 en la Equidad con 11, puesto 16 para Bucaramanga con 11. La casilla 17 para Jaguares con 9, puesto 18 Huila con 7. Penúltimo Santa Fe con 6 y el último es Río Negro Águilas con 6 puntos. Y la próxima fecha se jugará así. Huila enfrenta a Patriotas, la Equidad se mide a Tolima. Jaguares será rival de Junior, Bucaramanga se mide a la América. Oncecaldas enfrenta a Río Negro Águilas. Y los partidos de la fecha número 12 del campeonato colombiano. Nacional Pasto será el próximo sábado en el Estadio Atanasio Girardot. A las 8 de la noche, señal cerrada de Televisión para el País. Magdalena enfrenta al equipo de Alianza Petrolera. Cali se mide a Cúcuta. Millonario será rival de Medellín. El próximo domingo a las 5 y 30 minutos de la tarde con señal cerrada de Televisión para el País en el Campín. Y Envigado recibe a Santa Fe. Es todo, Rafa Gol Linares. Bueno, señor Arbeláez, así que este miércoles nacional va a Ibagué a enfrentar al Deportes Tolima. Y el jueves Medellín va a Cúcuta, a la frontera. Si podrán jugar ese partido, ¿no? Porque esa plaza lo más factible es que la sancionen por los desórdenes del partido de ayer. Pero la comisión, como se pronuncia el miércoles en la tarde, pues esperamos. Eso sí esperamos, pues, que en la comisión de disciplina de la de mayor no haya ningún touch. Porque de pronto dicen que no, que no pasó nada. Ahora sí saquemos las conclusiones de Nacional. Vea. Señor González. No quiero que me tomen como ave de mal agüero, pero hubo una cosita ayer como extraña. ¿Qué pasó? En el Banco de Nacional. ¿Qué pasó en el Banco de Nacional? Cuando el partido de Estados Unidos ya reciaba el ataque motilón. Son tan parecidos Cúcuta y Envigado en inefectividad. Se le arrima Aldo, le ahorro Ramírez al técnico. Y todos pensábamos que iba a entrar a Aldo a la cancha. Pero el técnico no entra a Aldo. Meta Blanco. Un peladito que jugó. Ese reemplazó a Mafla, ¿cierto, Barro Llave? Sí. Fue el reemplazo de Mafla. Cristian. Entonces, no quiero ser ave de mal agüero, ¿no? ¿Y entonces? No, que hubo ese incidente. Y uno le pregunta si Aldo es hombre de confianza de él. En un momento en que necesitaba tener los veteranos todos en la cancha. Porque se decide por un muchachito. Pero igual Autori dirá. A mí no me pregunten nada porque yo gané el partido. Y ya el partido, más que los jugadores, lo ganó fue el técnico Atlético Nacional ayer. No, pero eso no es raro porque eso daría para pensar que el señor Aldo Leado Ramírez, que ya tiene un paso afuera por la edad. Ya está más cerca del retiro que otra cosa. Le puede hablar al oído a Autori, ya pensando en ser técnico más adelante. Jóvenes que le responden a Autori. Autori está contento con esos jóvenes, ¿no? Los que entraron en la etapa complementaria en una efectividad y contundencia del conjunto verdor. Sí se puede con los jóvenes. Mire, fueron tres cambios de jóvenes en Nacional. Allí en Palacios, Andrés Perea y Cristian Blanco. Fueron jugadores que entraron haciendo las variantes que tocó hacer por el técnico Autori en este partido. Y mire que con todo y esto y lo que pasaba en esa plaza, respondieron con creces y se trajeron un buen resultado de la ciudad de Cúcuta. Bien Nacional, porque se queda con la victoria. Les perdía 1 a 0 y se le hacía realmente muy difícil el partido porque fue difícil el Cúcuta Deportivo. Nacional supo salir adelante en el segundo tiempo con los cambios de Autori, pero principalmente con la eficacia y gol. Bueno, muy bien. Vamos a la pregunta de Rafa Gol pensando en grande. La pregunta de esta noche es, ¿cuál o cuáles fueron los últimos títulos de Nacional y Deportivo Independiente de Medellín en el fútbol profesional colombiano? La respuesta la tiene el doctor Sergio González, vía gerente de Colanta. Doctor, Sergio, buenas noches. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Qué tal, Rafa Gol? Yo soy Sergio González, gerente de la cooperativa Colanta. La respuesta a la pregunta es que la última vez que Nacional fue campeón fue el primer semestre del año 2017 y el Deportivo Independiente de Medellín fue el primer semestre del año 2016. Esta es la pregunta y la respuesta de Pensando en Grande con Rafa Gol. ¿Usted es hincha de quién? Del Verde. Del Verde. Pero vea cómo es la vida. Colanta patrocina a Independiente Medellín y a más equipos del fútbol colombiano. Es que a la boa, ahí no podemos ser sectarios. Hay que apoyar el deporte a nivel nacional. Somos hoy patrocinadores del Deportivo Independiente Medellín y otros equipos porque nos interesa mucho que la gente esté pensando en el deporte. ¡Qué maravilla! Hay que apoyar lo nuestro, lo de la tierra, lo de la región. Tres empresas vinculan a la cooperativa Colanta. ¿Cuáles empresas y por qué? Son la cooperativa Colesar de Valledupar, la cooperativa Unilac del municipio de la Unión aquí en Antioquia y la empresa Discolactos de Bucaramanga. Todo esto pensando en el tema asociativo y cooperativo de nuestra empresa y darle a los asociados de esas empresas los beneficios que tienen los asociados de la cooperativa Colanta. Mi abuelita siempre le echa a la mazamorra leche Colanta y sabe de maravilla. Oiga, ya hay cono Colanta. Ya hay cono Colanta, hay helados Colanta, hay sunday Colanta. Yo creo que esa es una forma más de diversificar nuestro portafolio de productos. Y también tenemos un nuevo producto que es el yogur de búfala, con leche de búfala, perdón, que es muy bueno para la nutrición y para la salud. Venga, vamos a brindar con este yogur de búfala. Señor, salud y que viva Colanta y que viva Antioquia. Que viva Rafa Col. Dale Rafa Col, a desayunar quesito Colanta con arepa paisa. Muy bien Rafa, muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias doctor Sergio González Villa. La gente es de Colanta. No, pero que saque la tapa Rafa, no, no, no. Bueno, ahora sí, profesor Luciano, denme un número del 1 al 228. 228. El número 228 para Ana Ryepez, en el barrio Trinidad de Medellín, cinco personas en el programa, tres hombres, dos mujeres. A ver, don Gustavo. El número 4. El número 4 para Angélica Bedoya, del barrio Robledo, en Medellín, seis personas en el programa, tres hombres, tres mujeres. El número 79. El número 79 para Albeiro Restrepo, del barrio Castilla, cinco personas en el programa, tres hombres, dos mujeres. El 128. El número 128 para Ana Foronda, barrio La América. Está solo ella viendo el programa, una persona, una mujer. Doña Ana Foronda gana premio. Tres goles ayer de Nacional, cuatro goles esta tarde de Medellín, 34. El número 34 para Gloria Restrepo, en el barrio Belén, tres personas en el programa, dos hombres, una mujer. Señor Lavó. Un número del 1 al 922 que respondieron bien la pregunta de Pensando en Grande. 322. 322. Gana con nosotros, señoras y señores. Oiga, pide guante. Pide guante. John Freddy Banega, rondón, hincha del Medellín. Bueno. Hincha del Medellín. Ese es el de Gustavo. Vamos a ver a quién le damos el de Nacional. ¿Otro número? Sí. 500. 500. Cerradito, gana con nosotros, Wilson Osa, que respondió bien la pregunta de Pensando en Grande con Rafa. Bueno, señor. A ver, otro número allá, señor Lavó. Otro número. Hágale, Rafa. A ver, 750. 750. Gana con nosotros, señoras y señores. Gustavo Arias, aquí en el Twitter. Bueno, señor. Vamos a despedir con vitrinazo. Alicia Gaviria ahí en Molinos para Hernando Gallego Vera, que pide vitrinazo. Isabel Álvarez Giraldo en el Centro Comercial Los Molinos, hincha del Medellín. Para Yuselino en Miami, Yuselino. Para Ana Ruth, para Roberto, para Aurora, para Víctor, a Doña Ana, Fabiola Aurora en Bogotá. Para la doctora Olga Beatriz Águila. Para la doctora María Isabel Correa, el doctor Fernando Echavarría, el doctor Mario Vélez, el doctor Oscar Gaviria. Para la mamá grande, para la mamá grande, mamá Rosita Díaz. Y para Alex Arango, en el municipio de San Roque. Para otro locutor de trayectoria en Antioquia, Rodrigo Londoño Pasos. Para Mercedes Macías en Alfonso López, hinchas del Medellín de Loreto y barra Medellín de Santa Bárbara. En Ubaté, Cundinamarca, Luis Carlos Velosa y familia. A Alejandra García, en Medellín a Caterine Caballero. A Saúl Restrepo, Carlos Mario Velázquez y Jorge Pareja. Para el gran locutor, Huerminzo La Tehortúa, ya en Roldanillo Valle. Para Carlos Posada y Cindy Padilla, que no se inviten en el programa, ya en Barranquilla. Y para el número uno, Jorge Londoño. Para toda la gente del Hotel Cabo de la Vela. Para la gente de Co-Transmede. Y también, por supuesto, para toda la gente de Royal Barber Shop. Para Gonzalo Mejía Aristizable, el popular Chalo en Itagüincha del Medellín Hernán Díaz. Agente de Tránsito 261. La familia de Edilberto Ortiz Correa, capitán comandante del GOES Antioquia, que infortunadamente ha muerto. Pasa en su tumba a su familia, hincha del Medellín. Caretorta, que estaba enfermito del pechito, se alivió. Y la chama de parte de Augusto Velosa. Bueno, de esta manera llegamos al final. A todos ustedes, muchas gracias. Recuerden las palabras del salmista. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tu, Dios, me hace vivir confiado. Dios les bendiga a todos. Permiso. Este programa no contiene escenas de sexo o violencia.